hola esperanzas continuamos con este reportaje reportable ahí tenemos un budita vamos a alcanzar a ver por acá pero no crean que es un altar para ese esoterismo de emprendedores que buscan la abundancia a través de sus altas vibras morales sino que estamos buscando la iluminación y el distanciamiento del mundo material nos encontramos en el día 43 de la tercera puesta en realidad es el día 16 desde que efectuamos la cesárea porque estos chaparros pues por alguna razón pasaron del día 20 me parece que llegaron hasta el 26, 27 y eran bien poquitos los que habían salido entonces tomé la decisión drástica de efectuar una cesárea para la mayoría de los huevos que estaban ahí el día 26, 27 sin salir es un video que tengo ahí guardado ya está filmada la cesárea pero todavía no lo he subido porque pues hay que editarlo pero en fin es parte de la historia de esta puesta estos huevos nacieron por cesárea ¿por qué? porque ya estaban en el día 26 o 27 y don pinche obsesivo y aprensivo dijo ¡no! eso ya es demasiado recibí un regaño por ahí porque me comentan que es una técnica o un recurso que utilizan ciertos ajoloteros bizneros y lo entiendo ¿no? sí, sí veo que las cesáreas las pueden aplicar cierto tipo de personas ambiciosas queriendo tener una gran producción o un gran número de ejemplares vivos aunque en el aspecto natural estaban destinados a morir ¿no? ya sea por falta de desarrollo porque no podían romper por sí mismos el huevo porque iban a nacer con cierta debilidad congénita y no iban a poder competir con otros ejemplares, otros hermanos más fuertes de todas formas vemos por ahí que algunos están pues un tanto subdesarrollados a comparación de sus hermanos que son exactamente de la misma edad ¿no? pero bueno yo no lo hice con esa intención yo tenía ganas de aplicar el procedimiento lo hice, me dan ganas, lo hago porque me da la gana y aquí tenemos pues a estos chamacos a diferencia de la segunda apuesta en donde en realidad los dejamos a la suerte que Dios les depara y lo que ocurrió es que apenas sesenta y tantos ejemplares resistentes salieron adelante sin cuidados especiales pero acá pues nos echamos el compromiso de sacarlos de una forma voluntaria de ese saco protector y resultaron unos 200 ejemplares menos 4 o 5 que han muerto en los últimos días están comiendo pulguita muy bien se ven bien, algunos tienen las branquias un poquito quemadas no se bien a que se debe ahí está uno que pues se ve un poquito pequeño y débil pero pues le está echando ganas el Buda ahí haciendo lo suyo ¿no? aconsejándolos para apartarse del sufrimiento predicando el apego ajá el desapego gente desapego ¿no? así que estamos en estas condiciones están comiendo bien son ajolotes de cesárea los veo bonitos hay uno que otro un poco afectado de las branquias no sé bien a que se debe les vamos a dar un seguimiento muy cercano y veremos que resulta de esto ¿no? ahí hay otro pequeñito que no se ve muy fuerte ni muy apto peloncito pero ahí anda ¿no? tirando madrazos por ahí se ve otro ¿no? son notables las diferencias pero merecen la oportunidad de dar batalla y de salir adelante a esta edad no es tan fácil distinguir el fenotipo final que van a presentar necesitan crecer un poquito más para que tengamos más idea de cómo se van a ver finalmente pero como todo ser vivo excepto el ser humano y como todo ajolotito merecen amor cariño respeto oportunidades y toda clase de consideraciones con tal de ver el tipo de individuos que llegarán a ser seguimos reportando cámara esperancitos porque ya están cerrando la panadería cámara cámara